Yo estoy loquito por ti Pa' que no te engastrar Yo estoy loquito por ti Pa' que no te engastrar Yo estoy loquito por ti Pa' que te quede mongar Yo loco, loco, loco Pa' que no te engastrar Yo loco, loco, loco Pa' que no te engastrar Yo loco, loco, loco Pa' que no te engastrar Pa' que te quede mongar Tiene que comprarme una camisa de fuerza Y un psiquiatra que me convenza De que tú si perteneces este planeta Yo quiero llegarte aquí volando Quiero llegar a tu historia Te explico que soy tu historia Que te envíe a mí, se la guarda Que tú traes de mi control Y cuando me vas a trabar No me vas a grabar Y que me ponte lo que a ti Que me va a alcanzar Yo no sé cómo explicar Y lo que yo siento Es inentendible ese sentimiento Es que por mis besos yo estoy laca, laca, laca Yo estoy loquita por ti Pa' que no te engasgar Yo estoy loquita por ti Pa' que no te engasgar Yo estoy loquita por ti Pa' que te quede mirar Pa' que no te engasgar Pa' que no te engasgar Pa' que no te engasgar Pa' que te quede mirar Tuve una discusión muy fuerte con mi pelo Me heití con mi cuestión, la manera que me tiene a dedo Y desde el jefe, claro, a mis almohadas que no se acercaron más a ti Me da mucho sed Yo no sé qué es loquito, me siento un poquito Desde que, claro, el pato es un palo de un vestido No me van a atrapar, no me van a agarrar Que esta parte loco a ti, que me va a alcanzar Yo no sé cómo es piñar que lo que yo siento Es inentendible ese sentimiento Es que por tus besos yo estoy laca, laca, laca Un franco, un bracito, haciendo busca buena Pa' que tú te caigas, y si yo voy yo lo tomo en el escuadro Yo sé que te gustó, te gustó Pa' que lo tengas caro Pa' que lo tengas caro Pa' que lo tengas caro Pa' que te quise mi casa Pa' que lo tengas caro Pa' que lo tengas caro Pa' que lo tengas caro Pa' que te quise mi casa ¡Gracias!